Un saludo a las noticias de Javier Mesarret, soy Cristian García Carrasco y esto es mi minot para la República Argentina, Dr. Payel Siranzo. Bueno, cuéntanos cuál es el lema de la falla infantil. El lema de la falla es la amistad, igual que el nombre de la falla, y trata sobre diferentes tipos de amigos. Vale, bueno, ¿y estos dos minot son? Pues representa que no hay que esconder el amor con amistad, que dos niños no tienen por qué ocultar que son novios como que son amigos. Muy bien, oye, ¿qué destacarías de esta falla, Cristian? Pues he buscado destacar los diferentes tipos de amigos, como la importancia de la amistad, amigos imaginarios, amigos de toda la vida, la importancia de la amistad. Bueno, pues muchísimas gracias, Cristian, y mucha suerte. Gracias.